Harry se beneficiaría más si se divorciara. El pobre duque logró evitar ser controlado por la bruja Meghan. Hola y un saludo muy cordial a todos los que sintonizan por aquí. Lo último de Meghan y Harry últimas noticias versión 3.0. Una fuente afirma que Harry tenía la intención de viajar solo a la ciudad de Nueva York para pronunciar un discurso de honor en las Naciones Unidas a un pequeño grupo de personas que celebraban el día de Nelson Mandela. Pero Meghan insistió en que debería acompañarlo al evento. Esto no solo nos dio una mesa a Meghan, la oportunidad de mostrar un vestuario y accesorios ridículamente caros, sino que muchas personas creen que Meghan también cambió el discurso de Harry. Meghan le pidió a Terry que hablara sobre las mentiras y la información errónea que se están difundiendo sobre el cambio climático. Y el retroceso de los derechos constitucionales aquí en los Estados Unidos como un asalto global a la democracia y la libertad. Harry había planeado hablar sobre Nelson Mandela, porque ese era el propósito del viaje, pero Meghan lo cambió e hizo que el príncipe británico hablara sobre estos temas. Eso suena un poco político, que es algo que un duque o un príncipe del Reino Unido se supone que debe mantenerse alejado de hacer en el país que está visitando. No es apropiado que los miembros de la realeza se involucren en el proceso político de los Estados Unidos, particularmente mientras buscan refugio y libertad en los Estados Unidos, en base a la forma horrible y deprimente en que se presentó Harry. Tengo una fuerte sospecha de que las palabras que pronunció no fueron las suyas, el medio y el final al menos no fueron así. Parecía más Meghan hablar sobre derechos y privilegios y cambiar para mejor durante este discurso. Cuando su presencia se considera en conjunto con algo a lo que Meghan no fue invitada por segunda vez, es fácil de entender si ella estaba sentada al lado a un hombre que parecía distante, enojado, triste, atormentado y demonizado. Cuando era más joven, el príncipe Harry podía reír y bromear con los mejores antes de casarse. Harry era el tipo de persona que podía entablar una amistad con casi cualquier persona y disfrutar conversando con ellos sobre casi cualquier tema que la figura real haya desaparecido. Meghan hizo varios intentos de sostener la mano y el brazo de Harry y de una manera que transmitía dominio en lugar de amor. Estos intentos no tuvieron éxito. Visiblemente trató de alejar su mano y su brazo de Meghan, pero ella rápidamente volvió a tomar posesión de ambos. El dominio de Meghan sobre el cuerpo de Harry aumentó proporcionalmente con la cantidad de resistencia que él opuso para que ella lo tocara. Si un hombre le hubiera hecho algo así a una mujer, el mundo no estaría asombrado de ellos y diría cosas como, ¿qué historia de amor? No. Cuando la mujer finalmente se liberó de su capter, el mundo miraría con incredulidad y se preguntaría qué pasaría después. Fue extremadamente desafiante para mí mirar esas fotos del príncipe que alguna vez fue robusto, fuerte, empático, feliz, extrovertido y risueño, hijo del príncipe Carlos y la princesa Diana de Gales. Mucha gente está una vez más preocupada por el bienestar de Harry porque parece estar completamente desorientado durante su tiempo juntos. No fue Meghan quien mostró signos de idealización suicida. En cualquier momento, da la impresión de ser psicópata debido a su mirada narcisista, que revela un recipiente vacío que es capaz de muchas cosas horribles. ¿Harry está siendo dañado por Meghan en la medida en que experimentaría con algo? Solo estoy planteando la pregunta que en este punto, la mayoría de las personas razonables tienen en la cabeza cuando nadie está mirando. ¿Meghan le hace pasar un mal rato a Harry detrás de escena que tocar físicamente la mano de alguien no es amor? Se necesita rabia y determinación para poner a Harry de rodillas y obligarlo a someterse. Creo que Meghan está muy cerca de terminar su misión. En mi opinión, ella no amaba a Harry. En cualquier momento, ella se enamoró de un hombre. Ella creía ser multimillonaria. La riqueza de las familias reales proviene de sus propiedades, palacios, tierras y obras de arte, entre otras cosas, y un príncipe que le otorgaría un título. Ella no tenía sentimientos románticos por nadie. Eso no es algo de lo que Meghan sea capaz. Amor, amabilidad. Y ella no madura hasta convertirse en una persona más admirable en el transcurso de su vida. ¿Por qué? Cuando Meghan Markle era una adolescente y su padre, Thomas Markle, se puso firme. Se escapó para vivir con Doria, quien se había perdido la mayor parte de la infancia de Meghan. Y le dijo a su padre que no viniera a ver el lugar en el que estaba. Doria se había perdido la mayor parte de la infancia de Meghan, una mocosa que también era agresiva. Eso siempre ha sido Meghan. Incluso desde muy joven, rara vez me reprendía por ella. Padre. Después de ver el programa, a pesar de que lo vio, la vida de Meghan habría sido mejor si él no la hubiera mimado y cedido a su fuerte personalidad. Pero en lugar, él la mimó. Nuevamente se vio a Meghan dando un paseo por la ciudad de Nueva York con Gloria Steinem. No había señales de multitudes debido al hecho de que nadie estaba mirando a Meghan. Mientras ella estaba en la calle en esa ciudad agitada. La lente de la cámara de Netflix estaba muy cerca de ella. Meghan mostró esa sonrisa de Richter suya que casi nunca engaña a nadie mientras se quedaba parada y no hacía nada, para ayudar al anciano Steinem en su camino hacia el auto. En un momento en que parecía que Meghan estaba teniendo dificultades para mantener el equilibrio, Gloria dejó escapar un grito ahogado mientras Meghan continúa repitiendo las mismas frases sin sentido una y otra vez. Mientras tanto, la esposa de Harry ni siquiera le permitirá tener la libertad de tomar su propia decisión. Además de esto, cuando el MC accidentalmente dice Duque de Wessex en el micrófono, la cara de Meghan se vuelve helada. Y cuando Harry la mira, se puede ver la preocupación en su rostro. En el breve videoclip, preocupado por lo que ella pueda hacer cuando estén solos en la habitación, da la impresión de ser un niño. Se mostró preocupado por cómo su madre juzgará sus acciones y lo disciplinará en el futuro a lo largo de la totalidad de su discurso. Parece como si estuviera sufriendo un daño interno severo mientras parecía estar enojado y al borde de las lágrimas. Meghan los dejó inmóviles con esa sonrisa inquietante pintada en su rostro, todo el tiempo. Parecía que estaba a punto de llorar. Sin embargo, el rostro de Harry parecía sonrojarse. Tenía humedad en los ojos y daba la impresión de que se estaba desmoronando. Estoy de acuerdo con la idea de que su entrega habría sido más dura. Si no hubiera traído a su esposa. Parecía que las palabras de voz de Meghan y la conducción despotricaban y atacaban los problemas cuando estaba, frustrada porque no se estaba saliendo con la suya. Cuando Harry era más joven, su rostro y sus ojos solían tener un brillo de Mary y felicidad cada vez que reía o sonreía. Pero eso fue hace mucho tiempo. El lado de esas fotografías que muestran a Charles y William es insoportable para los ojos. Hace mucho tiempo, cuando todavía estaba tan feliz antes de que Meghan le dijera que estaba atrapado y miserable, me recuerda a una reunión que tuvo lugar hace muchos años en la casa de un vecino a la que me invitaron a asistir. Tuve una vida maravillosa como madre y esposa. Y junto con muchas de las otras mujeres que estaban allí, adoraban absolutamente mi trabajo. Sin embargo, la mujer que nos estaba hablando dijo, no, no eres feliz. Solo te estás engañando a ti mismo. Si crees que estás contento. Y estoy a punto de explicar por qué ese es el caso. Nunca pude regresar, pero la manipulación de Harry por parte de Meghan me devuelve todo. Tengo la impresión de que sostener su mano siempre ha significado que es mío. Aunque no se comunican para nada con sus rostros, ella no lo dejará solo de otra manera. Es muy descortés hacerle eso a mi esposo, especialmente cuando está tratando de tener una conversación con otras personas. Y ni siquiera puedo imaginar hacérselo a él, a pesar de todos sus alardes. Creo que tiene muchas dudas sobre sí misma y que usa a Harry como apoyo. Hay momentos en que Harry parece estar a punto de llorar. Si Harry no desea tomar la mano de Meghan, entonces ella no debe obligarlo a hacerlo en contra de su voluntad insistiendo en que lo haga. Así que espero sinceramente que en el futuro decidan divorciarse. Después de presenciar cómo apareció Harry el otro día, cualquier sacrificio que Harry deba hacer para escapar debe considerarse aceptable. Harry necesita ayuda. Meghan hará una llamada al Departamento de Relaciones Públicas de Harry e intentará conseguirle asistencia de salud mental para su depresión. La situación no pinta bien. Y el libro recién publicado, no puedo esperar a que mi copia llegue por correo. No va a hacer que ninguno de ellos se vea mejor de lo que ya se ven. La situación solo va a empeorar. Harry debería considerar seriamente buscar el divorcio como su mejor opción. Meghan, no puedo pensar en una sola persona en el mundo que sea tan estúpida como para casarse con ella. Observemos para ver si Harry puede separar su vida de la de ella y ver qué sucede por su propio bien y el bien de, su salud mental. Espero que si el Palacio de Kensington está preocupado por Harry, entonces el hermano mayor de Harry, el príncipe William, es consciente de que Harry no lo está haciendo muy bien, ganador del premio al eufemismo del año. En cuanto a los informes de que el Palacio de Kensington está muy preocupado por el bienestar del príncipe Harry. La respuesta es que así es y tú, ¿cuáles son tus predicciones para la vida de Harry después de esto? Lo apreciaría. Si pudiera, hágame saber sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y también lo discutiremos. Si crees que mi video es útil, recuerda darle me gusta y difundir el enlace entre tus amigos que podrían usarlo en este momento. Además, asegúrate de suscribirte al canal de Noticias Meghan y Harry Últimas Noticias versión 3.0 para que puedas ver videos adicionales producidos por nuestro grupo. Ahora me gustaría expresarle mi gratitud por mirar, deseándole un buen día y esperando verlo en el próximo video.